Es la calle Patricio Romero, vía de alto flujo vehicular, principal ingreso a sector de la Victoria en Guamaní. Y es evidente su deterioro, más de 15 baches se ubican en la calzada. Toda esta vía siempre ha sido así, esta vía es una vía principal. En esta vía suben carros entre provinciales, camiones, suben trailers. El mal estado de la vía genera varios problemas en la movilidad. Los peatones se quejan de algunos conductores porque hacen maniobras por esquivar los huecos y corren peligro. Difícil, hay que sortear entre los huecos, los vehículos, porque muchas veces las motos se suben a las veredas. Asimismo, por esquivar los huecos, los carros también hacen maniobras raras. Algunos accidentes ya se han registrado en el sector porque además la señalética no es visible. Los carros a veces vienen de abajo, así de arriba, así viene el golpe. Y como no ven, pues los huecos. O sea, se olvidan partes, no sé qué, lo que sucede desde el municipio. Los vecinos aseguran que hace un mes se realizó el bacheo en la vía, pero nuevamente se encuentra en malas condiciones. Consideran que es necesario el cambio de la capa asfáltica. Un mes y medio tapando los huecos, pero como usted ve, ya nuevamente está. Aquí lo que toca es hacer prácticamente nuevamente el cambio, porque esto se daña aquí, hay bastante tráfico. Pero debería ser un levantamiento total, porque si usted le toma así, usted le graba. Toda la vía está totalmente destrozada. No es necesario venir y llenar los huecos. Los vecinos esperan que la movilidad mejore en su sector con la intervención de las vías. Informó Priscila Cadena.